Con el propósito de fortalecer el turismo y la economía local, el municipio de Aguascalientes puso en marcha la campaña denominada Visita la ciudad de tu vida, para consolidar a la ciudad capital como un destino turístico atractivo, a través de la promoción del turismo médico seguro, así como la diversidad de actividades culturales, recreativas y de esparcimiento. Tenemos que hacerlo porque aquí vivimos y porque aquí viven nuestras familias y porque queremos lo mejor para Aguascalientes y queremos aprovechar no solamente nuestra posición geográfica, queremos aprovechar que hoy ya contamos con hospitales en proceso de certificación, con hoteles en proceso de certificación, con la central de aeropuerto en proceso de certificación. Con el propósito de fortalecer el turismo y la economía local, el municipio de Aguascalientes puso en marcha la campaña denominada Visita la ciudad de tu vida, para consolidar a la ciudad capital como un destino turístico atractivo, a través de la promoción del turismo médico seguro, así como la diversidad de actividades culturales, recreativas y de esparcimiento. El presidente municipal, Leo Montañez, dijo que la ciudad de Aguascalientes busca competir en el mercado de turismo médico para traer derrama económica que beneficie al gremio turístico. Es por ello que la administración que encabeza ha realizado esfuerzos en diversos ámbitos para que tanto como turistas como pacientes del turismo médico seguro, realicen diversas actividades durante su estancia. Destacó que se trabaja en el mejoramiento de la infraestructura urbana para embellecer el centro histórico de la capital a través del programa Rescatando Nuestra Arquitectura, para preservar el patrimonio arquitectónico de Aguascalientes e impulsar a los turistas a disfrutar de estos monumentos históricos. También habló de la rehabilitación vial en las calles del centro y de los servicios que se prestan al aeropuerto y la central de autobuses para que sean lugares más accesibles para los usuarios. Con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, informó para Quiro Noticias, María Ángel Certuche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!